Gran conmoción esta mañana en general Daniel Serri porque en un descampado muy cerquita de lo que era el frigorífico de la CAP encontraron huesos que según algunas estimaciones podrían haber sido humanos. Se inició una rápida investigación, se rescataron esos huesos y luego los peritos concurrieron al lugar. Estábamos haciendo una zanja para que pasaran unos cables de luz y encontramos huesos humanos. Huesos, va, que no sabemos si son humanos. ¿Esto en el día de ayer ocurrió? En el día de ayer a las 18 horas. ¿Y esta es la cantidad que han depositado allí, la que ha aparecido? Hasta este momento sí. ¿Y ante la duda prefirieron hacer la denuncia, consultarlo? Hicimos la denuncia, llamamos al secretario general y el secretario general dio la orden de llamar a la justicia que viniera a ver qué es lo que pasa. Por el momento ha sido perimetrada la zona y se va a trabajar en el día de hoy. En el día de hoy, eso de las 10, 10 y media se va a trabajar en el... para que se encuentre al mazo o no. ¿El trabajo específico está paralizado, el que habían realizado originalmente? Estaba paralizado hasta que la justicia diga que si seguimos no podemos seguir. ¿Había ocurrido algo así antes? No, no encontramos nunca nada. Yo hace un año y medio que estoy ahí y no encontré nunca nada. ¿A simple vista qué opinión le merecen estos restos socios? Según lo que vinieron ayer anoche, las costillas son de distintas clases, entonces no sabemos que puede ser animal o no puede ser. O si no, de varias personas o de varios animales. O si no, de varias personas o de varios animales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.